Si eres pobre te humilla a la gente, si eres rico te tratan muy bien. Un amigo se metió a la mafia, porque el pobre ya no quiso ser. Ahora tiene dinero de sobra, por costados le pagan a nadie. Todo se dice en el centenario, por la joya que brilla en su pecho. Ahora todos lo ven diferente, se acabaron todos sus desprecios. Además porque trae carro del año, ya lo ven con el signo de peso. Lo persigue el gobierno gabacho, pero él no deja de trabajar. A Los Ángeles va cada rato y regresa con un dineral. Él recibe a tener deserriba y la cumple a como del lugar. Y un saludo a Mike. I'm ready. Y un saludo, que la manta siga dando. Al peligro ya se acostumbró, y por esto no te vea nada. En un corvette se pasa tranquilo, por Tijuana y por Guadalajara. Por Los Ángeles y San Francisco, y también por Las Vegas, Nevada. Con la mafia se gana dinero, pero se necesita valor. Porque aquí no hay ningún perentenso, no se permite ningún error. Siempre te andas flipando el pellejo, con las leyes o con el patrón. No me y disfruta el pellejo, que no el pellejo. Gracias.